Buenos días, hoy estamos con el especialista Gómez Marín, es especialista en cirugía estética con más de 30 años de experiencia. Hoy en día dirige la clínica Her Laser, que se dedica exclusivamente a tratamientos de láser, de cirugía estética y de trasplante capilar. En el día de hoy nos va a ayudar a entender algunos conceptos que tienen que ver con el endoláser, que es una técnica utilizada precisamente para el tratamiento de la flacidez y la acumulación de grasa. Le damos la bienvenida al doctor, le agradezco su participación y le pregunto en primer lugar qué es el endoláser. Gracias, buenos días, muy amables por su entrevista. Pues mire, el endoláser es un láser diodo 980 que utilizamos para ayudar a la flacidez de la piel en cualquier parte, casi en cualquier parte del cuerpo y también ayudar a eliminar grasa sin necesidad de hacer cirugías invasivas. Esto lo podemos hacer en la cara, en los párpados, en el cuello, en la papada, en los brazos, en la zona de las mamas en hombres, en los muslos, cara interna, cara externa, en las rodillas y en el abdomen, por supuesto. Y se puede hacer, combinar en el abdomen, hacer un endoláser y después una lipoaspiración. Las ventajas es que vamos a hacer que la piel recupere la tensión más o menos normal y no que haya flacidez. Entonces, el láser nos va a ayudar a regenerar colágeno y esto nos va a dar tensión y losanía a la piel. Doctor, le consulto si todas las zonas del cuerpo responden igual a este tratamiento. Bueno, no, y también influye mucho la edad e influye que no haya alguna otra enfermedad asociada a los pacientes. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que hacer una valoración muy adecuada y precisa de cada paciente, qué paciente es candidato o no para someterse a un endoláser. Justamente le iba a consultar por eso también. ¿Se puede aplicar tanto en mujeres, en hombres? ¿Cuáles son las personas en las que mejor se aplica este tratamiento? Bueno, el sexo es indistinto, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Ahora, hay que valorar muy bien cada caso. Si, por ejemplo, tenemos unos pacientes con unas bolsas palpebrales muy prominentes, pues ese paciente no va a ser candidato a hacerse un láser. Ese paciente va a ser candidato a una cirugía. Si hacemos un láser no va a tener buenos resultados. Si tenemos un paciente con una flacidez, con un descolgamiento muy importante en la cara, pues tampoco. Igual, un paciente con unas papadas muy grandes, pues no. Tiene que ser... Por eso es tan importante la valoración previa y que no cualquier persona piense en que tiene la capacidad de ser candidato a esto, ¿vale? Algunos pacientes también, por ejemplo, diabéticos que estén descompensados o que tengan problemas de coagulación y que no estén controlados, hipertensos, cardiópatas, etcétera, pues de ahí vamos a empezar a descartar muchos pacientes, ¿ok? La consulta, si nos puede más o menos explicar brevemente en qué consiste precisamente el tratamiento. Sí, por supuesto. Bueno, ya que tenemos seleccionada a nuestro paciente, que tenemos sus exámenes, que todo es normal, entonces a ese paciente, por un pequeño pinchacito, se le somete al área a tratar con una anestesia y por ese mismo pinchacito introducimos una fibra. Esa fibra va a generar una temperatura determinada y primero, si hay que deshacer la grasa, esa grasa que es sólida, se vuelve aceite y posteriormente se aspira y posteriormente se hace un tensado de la piel. La misma fibra se vuelve a pasar a determinados julios y se hace un tensado de la piel. Los resultados no son inmediatos, eso es como cualquier procedimiento, esto tarda algunos meses en que se vayan viendo los resultados porque el organismo va trabajando y vamos viendo que va formando su colágeno, etcétera, ¿vale? Y se hace siempre con anestesia local, una anestesia tumescente se llama. El paciente no tiene que estar ni sedado, ni anestesiado, ni con anestesia general. Son muy contados los casos en los que se va a requerir una anestesia general. Y doctor, le consulto, entiendo que hay más tratamientos para lo que tiene que ver con la flacidez o la acumulación de grasa en el cuerpo. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas alternativas que puede encontrar el paciente y cuáles ventajas o desventajas presenta en este caso el endoláser? Pues, por ejemplo, muchas ventajas porque es un procedimiento mínimamente invasivo, como te digo, solamente es a través de un puntito por donde se pasa la anestesia, por donde se pone la fibra y se trata todo. O sea que prácticamente no queda huella en la piel. El tiempo, el lugar donde se va a proceder, que se puede hacer en la clínica, no necesariamente requiere de un quirófano, no requiere de anestesia general. Es un procedimiento ambulatorio 100%. Entonces, todas esas ventajas que tiene el paciente, que prácticamente se puede reincorporar a su vida normal en cuestión de uno o dos días sin mayor problema. Que lo podemos hacer en cualquier época del año también. No hay problema de que si estamos en un lugar donde hay mucho sol y que no se pueda solear eso, esperar 72 horas y reincorporarse a su actividad normal, si va a la playa, a la piscina, etc. Entonces, son prácticamente más ventajas que desventajas. Un inconveniente es, el único inconveniente es que sea algún paciente que esté descompensado de alguna otra enfermedad. Por ejemplo, lo que les comentaba, la diabetes, hipertensión, algún proceso inmune, algún proceso de coagulación que no esté controlado, bueno, pues no se le podrá hacer. Pero una vez controlado bien ese paciente y que su médico nos envíe un escrito donde puede ser intervenido, pues no habrá ningún problema. Si usted se hace un lifting facial, pues tienen que cortar la piel, tienen que incidir, y va a tardar muchos meses en recuperarse. El posoperatorio es muy molesto, tiene que estar hospitalizado por lo menos uno o dos días para ver que no haya sangrado, para retirarle las ondas por donde están drenando los seromas, los hematomas, etc. Aquí no, aquí no. Usted se termina el procedimiento y va a casa. Bien, le agradecemos. Creo que esto es todo, pero si ha quedado alguna otra consulta, las personas que estén interesadas pueden consultar con el doctor a través de su perfil en la página de Top Doctors. Y buenas tardes y muchas gracias. A ustedes, muy amables por su entrevista. Un saludo a todos.